Televista, el noticiero de la gente Ocho líderes del paro camionero serán llamados indagatoria por los actos delictivos que se presentaron en el marco de estas protestas María Alejandra Manrique tiene toda la información Compañeros y televidentes, a raíz del paro camionero y de los actos delictivos que se presentaron en el marco de este La Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de llamar a interrogatorio a ocho de los líderes de estas protestas Héctor Alfonso Medrano, líder del paro en Boyacá Jorge Andrés Charfuelán Moreno, líder del paro en Nariño José Delio Rodríguez, líder del paro en Boyacá Luis Fernando Alvear Tobar, líder del paro en Nariño José Miguel Castro Prieto, líder del paro en Boyacá Eber Jairo Estrada Calvache, líder del paro en Nariño Milton Ovidio Narváez López, líder del paro en Boyacá Luis Antonio Gómez Rojas, líder del paro en Cundinamarca Los delitos por los que tendrían que responder estas ocho personas son los siguientes Acción al transporte público u oficial Obstrucción a vías públicas Ataque a servidor público Y el delito de amenazas En un balance que hizo el fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo Del paro camionero 2016 Asegura que 164 personas fueron capturadas Algunas en flagrancia Y las pérdidas ascienden a los 1300 millones de pesos Esa es toda la información desde Bogotá María Alejandra Manrique María Alejandra, gracias Televista, el noticiero de la gente